Señores, yo vi que estaban anunciando en Chabón a Toquicha y a Rosalía, pero yo nada más veo aquí en el cartelón a Rosalía. Nada más veo a Rosalía en el cartelón, mira bien, mira bien, ¿cómo dice ahí? Septiembre 3, alto de Chabón. Nada más veo ahí a Rosalía, señores. Pero yo vi a Toquicha, se supone que si Toquicha, o qué pasó ahí, era de, qué pasó ahí, no veo a Toquicha. Tal vez la sacaron porque no entiendo, no entiendo qué pasó, Toquicha debería estar en la portada, qué está pasando ahí, qué está pasando ahí, yo quiero saber qué está pasando. Yo quiero que usted que está viendo este video, me diga a mí qué está pasando ahí, que Toquicha no la metieron en el cartelón. Miren para ahí, señores, Rosalía. Y hoy estamos a viernes 2 de septiembre, eso es para mañana, señores, eso es para mañana, así que ya ustedes saben, hoy es viernes, pila de visitantes. Aquí, aquí que se pasan el fin de semana, pila de visitantes que vienen del país entero, que adquiran villas, el que puede, casa de campo para el que puede, señores. Lamentablemente así, casa de campo para el que puede, bueno, ya ustedes saben, lo mantenemos informado del evento, que no vemos a Toquicha en la portada. Se vende muy barrial, parece que todavía se vende muy barrial, y ustedes saben que casa de campo es cinco estrellas, el complejo número uno turístico de todo el Caribe. El único complejo completo, número uno de todo el Caribe, es casa de campo en la Romana. Ahora, señores, prestigio, glamour, lujo, belleza, magnífico, extravagante, playa, sol, arena, todo lo que desea cualquier país, tú lo encuentras en casa de campo. Así que ya ustedes saben, señores, no vimos a Toquicha, no la vimos, no vimos a Toquicha. Yo quiero que ustedes, si ustedes saben algo, ustedes me comenten ahí en la cajita de los comentarios, a ver qué es lo que es, que Toquicha no está en la portada de Chabón de mañana, Rosalía y Toquicha. Yo vi a Toquicha, que vamos a estar en Chabón, qué pasó, que Toquicha no está en la portada. El concierto tal vez de Rosalía, el concierto de Rosalía, Rosalía en concierto y Toquicha de Náez invitada, invitada. Porque yo vi unos anuncios que estaban vendiendo, que decían como que era Toquicha en alto de Chabón. Toquicha es invitada, seguro. Así que ya ustedes saben, señores, comenten, qué opinas tú, comenta, comenta, para ver qué es lo que está pasando ahí. No le vamos a mandar este video a Chimé Farándula TV de Malón, porque esa gente tiene su número. Mira, yo no había visto una vaina que me ha dado una brega que conseguí el número de Malón. Y así ustedes lo oyen, dicen que él vive diciendo, dicen que le manden la denuncia. Él se es habladorazo. Un hombre que tiene los números escondidos para que nadie los llame. Yo nada más quieren estar hablando mierda de Chimé. Entonces, ¿cómo no le manda los videos? Pero bueno, pero nada, aquí estamos. Aquí estamos, señores. Rosalía en concierto en alto de Chabón. Para mañana, septiembre 3. Ahí nos vimos a Toquicha. ¿Por qué Toquicha no está en la portada de aquí, de Casa de Campo, de alto de Chabón? Si eso lo están vendiendo en la anuncia. Explícame tú. Dime tú, ¿qué está pasando ahí? ¿Por qué Toquicha no está en la portada? Bueno, yo tengo entendido que esa gente de Rosalía son ñoñísimos. Sacaron Omega de un Remy. Y ya tú sabes. Esa gente son ñoñísimos. Esa gente de cualquier cosita, de que dividen contigo. Y ya tú sabes. Esos españoles son monísimos. Ellos creen que no van al baño. Esa gente se creen que... Ya tú sabes. Ellos se creen dioses. Ya eso pasó. Ya ese reinado pasó hace tiempo. Bueno. Bueno, señores. Este video casi se está acabando. Comenta, comparte. Síguenos en todas... Comparte. Síguenos en todas tus redes sociales. Síguenos en todas las redes sociales. Señores, comenta, comparte nuestro contenido para que nosotros podamos seguir creciendo. Para que podamos ser más grandes. Para que todos ustedes y sus familiares sean parte del templo de la verdad. De la trinchera de la información, señores. Sean parte de este movimiento que vamos a hacer un cambio en este país. Vamos a cambiar el sistema. Ese sistema que por tanto tiempo no ha pisoteado. No ha destruido como sociedad. No ha maltratado. Y si me pongo a decir todo lo que no han hecho. Este video no va a tener fin. Porque han hecho un sinfín de situaciones y de cosas que... Ya ustedes saben, señores. Señores, comparten el video. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube. A nuestra página de Facebook. A nuestra página de Instagram. En Telegram. Y en Libraris. Como Dios, Patria, Libertad, RD News. La Voz. Del Pueblo.